Cuando despiertas, el tiempo ya pasó Y te enteras que la ruta se trazó ¿Quién sigue contigo? ¿Quién ya te dejó? ¿Quién toma tu mano? ¿Quién se esfumó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón? Un beso cura el dolor Abraza el alma para poder caminar Y es esa calma que te deja descifrar ¿Quién toma tu mano? ¿Quién se esfumó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón? Cuando despiertas, el tiempo ya pasó Y te enteras que la ruta se trazó ¿Quién sigue contigo? ¿Quién ya te dejó? ¿Quién toma tu mano? ¿Quién se esfumó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón? ¿Quién sigue contigo? ¿Quién ya te dejó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón? ¿Quién sigue contigo? ¿Quién sigue contigo? Gracias por ver el video.